El tema de salud es de suma preocupación para la población en general, pero la ciudadanía, principalmente mujeres, aplauden la iniciativa del Gobierno del Estado en retomar la obra en construcción del Hospital Materno Infantil y se refuercen los servicios médicos que ofrece el Hospital General María del Socorro Quiroga Aguilar. Serían más atenciones para los niños, ahora sí para las personas, ahora sí nada más contamos con dos hospitales, el hospital y el INSS, y abrir uno más sería para más gente y serían ahora sí menos enfermos, más personas ahora sí capacitadas y todo eso. Algunos piden existan más médicos, herramientas y medicamentos, aseguran hay buena atención médica, pero se requiere de los instrumentos necesarios para la realización de una buena aplicación de la medicina general. Bueno, el trato es muy bueno acá, porque nosotros somos de fuera, y la clínica está muy maltratada. Ante todo, pues, esos instrumentos, porque no están completos los hospitales, acá veo que le faltan muchas cosas. La ciudadanía de Carmen coinciden en que se mejore la calidad en los servicios médicos que se ofrecen en la isla y se concluye la construcción del Hospital Materno Infantil, misma que impulsa el Gobierno del Estado. Con imágenes de Fabián Orozco, Valentín Mendoza, Telemar Carmen.